Daniel, finalizada la fiesta del transporte, ¿cuál fue el resultado? ¿Qué es lo que pasó en sí? Un balance positivo realmente e inesperado, porque hemos superado ampliamente las expectativas, el público que nos visitó el año pasado, calculábamos que durante las cuatro noches de la muestra y los cuatro días habían pasado alrededor de 35.000 o 40.000 personas, hoy creo que superamos las 50.000 personas durante las cuatro jornadas. Siempre hablamos de jueves, viernes, sábado y domingo y en el cambio que continuamente hay de público. Así que, bueno, el balance es muy positivo, no solo por el público que nos visitó, sino por la gran muestra que se pudo llevar a cabo. Las propias autoridades provinciales que nos visitaron quedaron admirados de la cantidad de expositores, la calidad de expositores y, bueno, realmente la organización que hubo. Así que, bueno, esto da pie a ya pensar en el 2020, en una fiesta de transporte 2020, que ya seguramente por el principio del año próximo vamos a estar lanzando con más tiempo, con mucha más anticipación y pensando en ampliar nuevamente el predio como lo venimos haciendo año tras año. Bueno, y las obras que tenés pendientes, ¿cómo se están desarrollando? Bien, gracias a Dios las obras continúan. Bueno, seguimos trabajando en un lugar como es el desagüe de Calle Saavedra, con cordón cuneta, veredas y un gran desagüe donde también la comuna ha hecho un aporte importante, de arriba de un millón de pesos, para el entubamiento y la salida de agua, en una solución a lluvias y a veces a inundaciones. También se está trabajando en una obra pendiente hacía casi 10 años con la provincia, en lo que es la canalización y la limpieza de los desagües fluviales dentro de la cuenca de Ludueña, una obra que lleva a llevar, calculo, otros 30 días más, ya hace 60 que se está trabajando, pero bueno, una obra que vienen reclamando no solo los vecinos de la localidad, sino los productores e incluso cada uno que pasa por la Ruta 33, porque es justamente la salida del agua que inunda nuestra ruta cada vez que tenemos una lluvia. Así que yo creo que esto es el puntapié inicial para darle solución a algo que, de que tengo uso de razón, se inundaba, que era la Ruta 33, pasando el bajo del cementerio de Pujato, y que hoy vamos a estar empezando a trabajar de abajo hacia arriba a fin de dar respuesta y solución a algo que histórico es en Pujato y que tiene que tener respuesta algún día. ¿Pero esa inundación viene solamente por la zona de Pujato o viene de más allá de Pujato? No, lo que pasa es que, a ver, el agua que se acumula en la Ruta 33 es agua de Campos Arriba, o sea, de zonas de Fuentes, zonas de Arnol, incluso zonas de Pujato, pero el tema no es lo que viene, sino que no tiene la salida correspondiente. Es decir, siempre yo digo que hay que trabajar en un abanico y no en un embudo. Es decir, si uno tiene un desagüe que en vez de agrandar cuando llego a la cuenca o cuando llego al río lo achico, va a frenar la salida del agua. Es decir, la idea es trabajar de abajo hacia arriba, donde al final del curso, llegando a la barranca del Paraná, tenemos que tener mayor salida que al principio, ¿no? Bueno, ¿qué otra cosita tenés para comentar? Ah, bueno, también en el marco de los 140 años seguimos trabajando. En la semana próxima vamos a tener otros festejos con instituciones locales. También se está trabajando en lo que es veredas, en lo que es colocación de luces en la localidad. La ruta 33 va a tener una nueva iluminación, ya tiene, calculo, 400 metros de la ruta, están ya con las leds de 200 watts. Y terminado ya el recambio de la ruta 33, vamos a comenzar con calle Purredón, con calle Lavalle y con el Boulevard Colón de la localidad, con nueva iluminación y con también el complemento de iluminación que algunas calles de Pujato necesitan, como hemos hecho en Mitre, donde teníamos una luz cada 100 metros y hoy tenemos las tres correspondientes cada 100 metros en todo el largo de Mitre y no va a ser lo mismo en lo que es Purredón. Bueno, ¿nos está faltando un pedacito para llegar a hacer el camino al cementerio o qué va a pasar? Bueno, el camino al cementerio está en trámite, estamos terminando un estudio de hidraneaje urbano que es justamente salida de parte del pueblo del agua por ese lugar para comenzar, calculo, si no es principio de diciembre, principio de día de enero, empezar ya los primeros días de enero con el camino al cementerio, va a ser en esta ocasión una primera etapa de bicicenda peatonal para luego evaluar la posibilidad del camino para un cortejo fúnebre y evitar ya la ruta 33, que es el único acceso que tenemos para llegar al cementerio. Así que bueno, trabajando de esa manera y también hay pavimentación que se está viniendo, ya estamos trabajando en la evaluación de pavimentos, tenemos ocho cuadras de pavimentos para realizar, si Dios quiere estamos terminando ya la obra tan importante y esperada por el pueblo que es la habilitación de la obra de cloacas, lógicamente después de estos días de lluvia hay que esperar un poquito que el tiempo mejore para volver a trabajar los caminos rurales que también son tan necesarios, poco tiempo que falta ya para lo que es cosecha o siembra. Así que bueno, permanentemente estando al lado del vecino, también estamos trabajando en algunos bacheos de la localidad y también lógicamente el mantenimiento de calles que no están asfaltadas hasta el día de hoy, que justo estaba recién reunido para lograr la adquisición de materiales a fin de poder darle un estabilizado mejor a algunas calles que después de esta lluvia se notan los lugares faltantes. Bueno, gracias. De nada.